Hola, buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a platicar de las ecuaciones trascendentales. Esta es la clase 7.2 y ya después de haber abordado el tema de las sucesiones recursivas, podemos ya empezar a platicar de las ecuaciones trascendentales. Entonces, bueno, ¿qué es una ecuación trascendental o de qué se trata una ecuación trascendental? Bueno, una ecuación trascendental es una cosa de la siguiente forma, ¿sí? Es una ecuación de la forma f de x es igual a cero, ¿sí? Tan, tan. Es una ecuación general. Esto es equivalente a una ecuación trascendental, es lo mismo, o es algo que normalmente a veces también le llaman como sacarle raíces a una función, ¿sí? A una función f. Entonces, una ecuación trascendental simplemente es una función f de x igualada a cero, ¿no? Tan, tan. ¿Cuáles son ejemplos de ecuaciones trascendentales? Pues a ver. Entonces, por ejemplo, x cuadrada menos x menos doce igual a cero, eso es una ecuación trascendental, ¿sí? Es una igualdad donde de un lado tenemos una función de x que es x cuadrada menos x menos doce y del otro lado tenemos el cero, ¿no? Tan, tan. Esa es muy fácil de deducir, ¿no? Luego, suponga que tenemos esta otra igualdad. Coseno de x entre 3 es igual a x, ¿no? Esto es una ecuación trascendental, ¿sí? Si ustedes definen f de x igual a coseno de x menos 3x, igualar esto a cero es completamente equivalente a esto que está acá, ¿no? Si quieren vamos a ser más explícitos con eso. Si tomamos y lo igualamos a cero, la ecuación trascendental es igualmente a la primera, equivalente a la original. Entonces, si toman esta de acá, coseno de x menos 3x igual a cero, pues, ¿qué va a pasar? Si se lo igualan a cero, pasan el 3x de un lado, luego dividen entre 3 y les queda el coseno de x entre 3 es igual a x, ¿no? Otro ejemplo de otra ecuación trascendental. Por último, el otro ejemplo que tenemos, si quieren, a ver, déjenme parar esto para diferenciar mejor los ejemplos. Ya, perdón. Una disculpa. Entonces, bueno, teníamos aquí el ejemplo 1, ¿no? Que era x cuadrada menos x menos 12 igual a cero, ¿no? Para f de x igual a esta. El ejemplo 2, que es coseno de x entre 3 es igual a x, pues, es equivalente a tener f de x igual a coseno de x menos 3x e igualarlo a cero, ¿no? La ecuación obtenida es la misma. El ejemplo 3, que está mucho más complicado, pues es, por ejemplo, tener tangente de e a la x cuadrada menos 1 es igual a x cuadrada menos raíz cúbica del coseno, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Pues, simplemente, si despejan todo y lo pasan para un lado y luego definen f como la tangente hiperbólica de e a la x cuadrada menos 1 menos x cuadrada más raíz cúbica del coseno de x igualar esto a cero, pues, es lo mismo que esto de acá, ¿no? Es la mismita ecuación. Es la mismísima ecuación. Entonces, bueno, estos, todos estos son ejemplos de ecuaciones trascendentales. ¿Cuál es el problema con las ecuaciones trascendentales? ¿O qué es lo que las hace interesantes? Pues, bueno, el asunto es que nosotros, en general, o sea, de manera completamente general, no tenemos una manera de encontrar soluciones analíticas o teóricas para estas ecuaciones, ¿sí? Pero en la ecuación trascendental arbitraría no hay un algoritmo ni una manera de encontrarle soluciones, ¿sí? Desde el pizarrón, me refiero a soluciones exactas en el pizarrón, ¿no? Entonces, como estas ecuaciones no se pueden solucionar de esa forma, lo que tenemos que hacer es aproximar sus soluciones de manera numérica, ¿sí? Se resuelven de forma numérica. Entonces, en análisis numérico, en la área de análisis numérico, diseña algoritmos para sacarle solución a estas ecuaciones, ¿sí? Para solucionar estas ecuaciones. Entonces, debido a la dificultad, obviamente, vean esta expresión, o sea, esta es muy sencilla, pero esta de acá ya es mucho más fea. Entonces, debido a la complejidad que pueden tener estas ecuaciones y a la forma tan horrenda que pueden ser todas estas funciones, los algoritmos, pues no, los algoritmos para solucionar ecuaciones residenciales, pues no todos van a funcionar, ¿sí? No todos van a funcionar para todas las ecuaciones. Va a haber unos que sí funcionan, va a haber otros que no, ¿sí? Muchos algoritmos también van a necesitar que la función cumpla otras características, ¿sí? Que no solo sea una función arbitraria, sino que sea derivable, que esté acotada, etcétera, etcétera, ¿sí? No, que sea continua, hay muchas características, ¿sí? Entonces, por el momento, no vamos a ahondar en ello, simplemente les menciono que es posible que esto no funcione y que resolver esto es tan complicado que necesitamos ver varios métodos de solución, ¿no? Entonces, la clase de hoy, vamos a ver dos clases de métodos de solución. Vamos a ver lo que se llaman las iteraciones de punto fijo y vamos a ver otra cosa que se llama el método de la bisección. Entonces, vamos a empezar con las iteraciones de punto fijo. Vamos a suponer que nosotros podemos descomponer a la función f de x como una función f mayúscula de x menos x, ¿no? Por ejemplo, para el ejemplo 1 que tenemos acá arriba, f mayúscula sería x cuadrada menos 12, ¿no? Porque podemos pensar esto como de x cuadrada menos 12 menos x, ¿no? Esa sería la función f mayúscula. Entonces, para ese caso, resolver la ecuación f de x igual a 0 es equivalente a resolver f mayúscula de x es igual a x. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso es equivalente a encontrar los puntos fijos de la función f mayúscula, ¿sí? Una función es un punto fijo, si solo si f de x es igual... Bueno, x es un punto fijo de f mayúscula, si solo si f de x es igual a x, ¿no? Entonces, bueno, para resolver dicha ecuación, o para resolver una ecuación de esa forma, lo que podemos hacer es proponer un esquema iterativo mediante la siguiente sucesión recursiva, ¿sí? xk, vamos a llamarlo... va a ser un x inicial arbitrario, si k es igual a 1, y luego va a ser la función f mayúscula aplicada a xk menos 1, si k es mayor que 1, ¿sí? Aquí vamos a aclarar con... x... con x inicial un reto arbitrario, ¿sí? Entonces, mediante esta sucesión recursiva, el késimo elemento... tenemos un x inicial, y el siguiente elemento es f mayúscula aplicada a la anterior, para un punto inicial arbitrario, este es el método del punto fijo, para resolver una ecuación trascendental, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí empieza la parte de los ejercicios. ¿Cuál es el primer ejercicio? Pues el ejercicio 1 es que ustedes tienen que escribir una función mi iteración, que tome como argumento una función f, un x inicial y un n, que... construya y regrese los primeros n términos de la sucesión de la iteración de punto fijo de la función f. Entonces, tienen que construir esta sucesión, o esta función mi iteración, tienen que construirles n términos de esta sucesión, para un punto inicial x inicial, y para una función f mayúscula, ¿sí? Es fácil, solo tienen que ir construyendo la... Tienen que ir construyendo el arreglo, como vimos en el ejemplo de la clase pasada, de la sucesión de Fibonacci, o de la sucesión del factorial, ¿sí? Tienen que ir construyendo un arreglo que les dé todas, ¿no? Ya que tengan esa función de mi iteración que les construye el arreglo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que fijar n igual a 20, y utilizar la función mi iteración para resolver estas ecuaciones trascendentales, ¿sí? A ver, denme un minuto, por favor. Ya, una disculpa. Entonces, bueno, van a fijar n igual a 20 en el ejercicio 2, y van a resolver estas dos ecuaciones trascendentales, ¿sí? Menos dos séptimos de x más 3 es igual a cero, ¿sí? Y la otra es coseno de x menos x es igual a cero, ¿sí? Quiero que las... Utilicen la iteración de punto fijo para construir una sucesión recursiva que la resuelva, ¿sí? Y ya que vean si esto funciona o no, si el método converge, o sea, ya que la intenté resolver, pues que me digan cómo funciona, ¿no? Que me digan si el método sí converge, si la convergencia depende de cuál es la condición inicial que se toman, si n igual a 20 son suficientes iteraciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, recuerden que antes de que quieran intentar ir y resolver estas exucciones, lo que tienen que hacer es encontrar la función f de x, ¿sí? A ver, denme un minuto, por favor. Ya, perdón, una disculpa. Entonces, bueno, ahí vayan, peleen con estas iteraciones y vean si realmente pueden construir algo que converja a las soluciones, ¿no? Para resolver esta ecuación es muy fácil y saber cuáles son las soluciones es muy fácil. Las soluciones de estas son más complicadas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí trabájenlas, vean qué pasa con el método y si necesitan conocer la solución exacta, o si tienen algún problema, diríjense a nosotros en los canales y los vamos a atender. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el ejercicio 3 ahora, después de que hagan esto? Bueno, pues lo que tienen que hacer ahora es resolver analíticamente la primera ecuación trascendental, esta que está por aquí, si quieren vamos a mejor numerarlas. La primera ecuación trascendental del ejercicio 2 y ya que tengan la solución analítica, o sea, resuelvan la solución analítica de esta ecuación, que es muy fácil, esta ecuación trascendental es muy, muy fácil, y ya que tengan la solución analítica, quiero que hagan una gráfica del error absoluto como función de, ¿sí? Hagan una gráfica del error absoluto para la solución numérica obtenida por el método de iteración de punto fijo como función de, ¿sí? Ya que después, ya que tengan esa gráfica, me digan cómo se comporta el error, ¿no? ¿Cómo se comporta dicho error? Entonces, para hacer este análisis de cómo se comporta, pues van a tener que ver la gráfica del error absoluto en varias escalas, a lo mejor aplicar transformaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Nuevamente, inténtenlo, por favor, y acuden con nosotros a los canales de contacto cuando tengan problema. Entonces, bueno, este es el primer método, el método de las iteraciones de punto fijo, ¿no? Entonces, este método se ve que hasta eso es relativamente sencillo, ¿no? Si el problema se descompone de esta forma, podemos, nosotros, construir esta asociación recursiva que busca por los puntos fijos de esta función F mayúscula, que son las soluciones a la ecuación trascendental, ¿no? ¿Qué pasa si ahora nosotros tenemos un método más difícil, ¿sí? Un método mucho más complicado. ¿O qué pasa, por ejemplo, si no podemos descomponer esta función de esta forma? Si no la podemos componer como F mayúscula menos X. No siempre se puede descomponer así. Entonces, o a lo mejor sí, pero a veces no va a ser tan sencillo hacerlo. Bueno, si estamos en un caso donde no podemos ir y trabajar la función con el método del punto fijo, porque van a ver después que la función, las iteraciones del punto fijo no son muy estables, vamos a poder utilizar también otro método que se llama el método de la bisección, ¿no? ¿De qué se trata el método de la bisección? O sea, el método de la bisección trata de resolver la ecuación trascendental F de X igual a cero, pero cuando F es continua, ¿no? ¿Por qué cuando F es continua? Pues, si F de X es una función continua, entonces, nosotros podemos aprovecharnos del teorema del valor intermedio para encontrar raíces de F, ¿sí? Sabemos que si existe un intervalo AB cerrado tal que F de A y F de B tienen signos distintos, es decir, uno es positivo y el otro es negativo, entonces, el dicho teorema, el teorema del valor intermedio va a garantizar que las funciones deben de pasar por todos los valores entre A y B, que como A y B son uno positivo y otro negativo, el cero va a estar en ese intervalo, ¿sí? Es decir, existe un C en AB tal que F de C es igual a cero, ¿no? Entonces, va a existir una solución a la ecuación trascendental en el intervalo AB cerrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta propiedad del teorema de valor intermedio para crear un método de búsqueda de raíces, ¿no? Entonces, supongamos ahorita que mágicamente conocemos el intervalo AB en el que la función cambia de signo, ¿no? Por ejemplo, este es un intervalo AB de ese estilo, este es A, este es B y F de A aquí es positivo, F de, digo, F de A aquí es negativo y F de A aquí, F de B, perdón, es positivo, va de negativo a positivo. Este es el eje X, entonces aquí es donde todo vale cero, y aquí está el punto C donde necesariamente tiene que pasar la función. Entonces, supongamos que conocemos mágicamente el intervalo AB en el que la función cambia de signo, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros a proponer, vamos a suponer que la solución a la ecuación trascendental es el punto medio que vamos a denotar P del intervalo AB, ¿sí? Entonces, ese punto medio va a ser la posible solución a la ecuación trascendental, ¿sí? No sabemos si va a ser solución realmente, pero nosotros vamos a suponer o vamos a proponer que debe de ser, ¿no? Si el punto medio es solución, o sea, si F de P está suficientemente cerca de cero, entonces ya tenemos lo que queremos, ¿no? Acuérdense que no nos podemos preguntar si F de P es cero, porque sabemos que por errores de aritmética de punto flotante no nos va a decir si es exactamente cero, ¿sí? Nos va a decir a lo mejor si está cerca o más o menos lejos, pero no nos puede decir si es exactamente cero, solo podemos preguntarnos si está cerca de eso. Por otro lado, si P no es la solución, ¿qué va a pasar? Que si P no es la solución, como sabemos que la solución existe en ese intervalo, sabemos que la solución tiene que estar en alguno de los siguientes dos subintervalos de AB, tiene que estar en AP o en PB, ¿sí? y eso y la figura nos va a ilustrar cómo es que es eso, ¿sí? Entonces, aquí tengo A, aquí tengo B y aquí tengo P, ¿no? Entonces, yo propongo que el punto medio es el punto donde F vale cero, ¿no? Entonces, aquí se ve claramente que F de P no es cero, F de P es este valor que está acá, ¿no? Que no es cero. Sin embargo, eso sí, deberíamos nosotros, como P divide el intervalo AB exactamente a la mitad, entonces hay dos casos, o la raíz está acá en AP o la raíz está acá en PB, ¿no? ¿Cómo puedo saber en dónde está si está en AP o en PB? Bueno, pues eso es lo que ustedes tienen que deducir en el ejercicio 4, ¿sí? Supongan que P, el punto medio, no es solución de la ecuación, ¿cómo pueden saber en cuál de los dos intervalos está la solución, AP o BP? Entonces, ¿cuál es la sugerencia para que encuentren la regla para saber si está en AP o en PB? Pues que tienen que recordar que si F de P no es cero, entonces F de P va a ser negativo o positivo, ¿sí? Entonces, tienen que utilizar el signo de F de P para saber comparado con el signo de F de A y de F de B para saber en dónde está, ¿sí? El signo de F de P es lo que les va a decir en dónde está la raíz de la ecuación. Entonces, ya que ustedes resuelven ese problema y saben en cuál de los dos intervalos se encuentra la solución, pueden ustedes repetir el proceso, pueden ahora proponen que, proponen ahora que el punto medio del nuevo intervalo es la solución, ¿no? Si nuevamente ese nuevo punto medio no es la solución, vuelven a hacer lo mismo, vuelven a dividir el intervalo que habían obtenido en otros dos y así sucesivamente, ¿sí? Repiten ese proceso tantas veces como ustedes quieran hasta que encuentran la raíz que quieren o encuentran el punto medio tan cerca, ¿no? Nuevamente, este proceso tiene que converger o tiene que acabarse, ¿por qué? Porque por el teorema del valor intermedio sabemos que si la función cambia de signo entre A y B, tiene que estar una raíz, tiene que pasar por cero y tiene que haber una solución a la ecuación trascendental, ¿sí? Entonces, bueno, este método es el que se llama el método de la bisección, ¿por qué se llama la bisección? Porque van bisectando el intervalo AB donde saben que hay una raíz en cada paso, ¿no? Inician, proponen el punto medio y si no es, dividen y se van a la izquierda o a la derecha y luego con ese intervalo que les queda lo vuelven a bisectar y así sucesivamente, así hasta el final del proceso y donde obtienen la raíz, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes con esta información que les acabo de dar? Pues bueno, hay dos ejercicios, el ejercicio 5 dice que tienen que implementar una función que se llame mi bisección que tome como argumento una función F, un número real A y un número real B que implemente el método de la bisección en un intervalo AB para la función F, ¿no? Ya que lo tengan, quiero que prueben su función con las funciones del ejercicio 6, ¿sí? Y quiero que contesten la siguiente pregunta, si este método necesita más iteraciones para converger que el ejercicio 6, ¿sí? Entonces, aquí me está faltando añadirle el valor de N, así, que haga esto haciendo N iteración, ¿sí? Entonces, tienen que hacer una función que haga N iteraciones de este proceso de ir bisectando el intervalo, ¿sí? Entonces, aquí surge la primera pregunta, lo de si este método necesita más iteraciones para converger con el ejercicio 6, o si hay funciones que convergen con este método de las que ya vieron, pero que no convergen con las iteraciones de punto fijo, ¿sí? Entonces, tienen que responder eso, tienen que intentar con varias funciones, busquen con funciones exóticas, y por ejemplo, aquí les voy a dar una sugerencia, ¿no? ¿no? Las ecuaciones que les vean si la función o más bien si la ecuación se puede resolver con ambos métodos. ¿Cuál es el ejercicio 6? Pues el ejercicio 6, ya después de que vean si esta función de 2x-3 si converge con ambos métodos, y que vean si las del ejercicio, perdón, aquí obviamente no es el ejercicio 6, sino es el ejercicio 2, para que vean si las del ejercicio 2 también funcionan, etcétera, etcétera. Ya que resuelvan eso, lo que quiero es que hagan el análisis de convergencia del método de la bisección, analizando el error absoluto como función de n para las dos funciones del ejercicio 2, ¿sí? Las funciones que están acá. Para cada una de estas, quiero que hagan el análisis de convergencia, y me digan qué es lo que obtienen, quiero que me digan cómo va el error absoluto como función de n, si es lineal, si es exponencial, si es una ley de potencias, si cambia dependiendo de la función, etcétera, etcétera. De hecho, eso lo podemos poner por una pregunta explícita. Entonces, el método más veloz cambia entre ambas funciones, entre ambas ecuaciones. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer una comparación de cómo funciona el método de la bisección con cómo funciona el método de iteraciones de punto fijo. Entonces, bueno, la visión general. ¿Qué es esto de la visión general? Pues vamos a platicar un poquito de los métodos que acabamos de enseñarles. Entonces, bueno, tanto el método de la bisección como el método de las iteraciones de punto fijo son algoritmos muy lentos a la hora de converger. Y además de que son muy lentos, las iteraciones de punto fijo no se pueden hacer para cualquier función. Como lo debieron de haber visto en el ejercicio 6. O si no, pueden probarlo con funciones extrañas y van a ver que no funcionan todas las funciones. Entonces, estos dos algoritmos son más algoritmos para darles clase y ejemplificarles cómo se puede hacer. Ejemplificarles algoritmos sencillos para hacer esto. Pero no son realmente métodos para solucionar esta clase de problemas. La siguiente clase vamos a ver un método mucho mejor que sí se utiliza muy generalmente para resolver ecuaciones trascendentales. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería todo por el momento. Esto es la clase 7.2. Es suficiente para que ustedes se rompan la cabeza y saben que cualquier problema que tengan pueden entrar en contacto con nosotros por el correo o cualquier otro canal. ¿Sí? muchas gracias cuídense mucho hasta luego. Gracias. 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 Gracias.